El Crack de la Bolsa de Nueva York En las circunstancias más prolíficas, nos introdujo nuevas formas de pensarnos en estos tiempos posmodernos. Con ustedes, señoras y señores, Jürgen Habermas. Habermas y la teoría crítica El paso de Habermas por la teoría crítica se puede considerar como la adolescencia de su crecimiento intelectual. Dentro de su estudio filosófico crítico, propone un enfoque de la teoría crítica orientada a la sociedad, ubicándola en un contexto relacionado con la reflexión sobre el sentido del hombre en la sociedad y en una historia determinada, convirtiéndose en una fuerza transformadora en medio de luchas y contradicciones sociales. Teoría de la comunicación Se basa en la comunicación que se refiere a la acción social del lenguaje. Además, plantea que tenemos que comprender el contexto social como un conglomerado, o sea, como una mezcla de sistemas complejos estructurados de distintas naturalezas. En síntesis, Habermas plantea la necesidad de una pragmática universal, una ciencia del lenguaje basada en estructuras universales y válidas en cualquier situación y contexto comunicativo. La pragmática universal pone de manifiesto las condiciones lingüísticas que hacen posible la razón comunicativa. Es a través de ella que la razón deviene razón comunicativa. La verdad es que la razón 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 es que la